Espérense, recargando me pedo Ah Usted me da la señal de inicio Control uno, control dos, control cuatro, uno ¡Uy, no se le dan la jera, no se le dan la jera! ¡Ché pa' atrás, ché pa' atrás! ¡Ché pa' atrás pendejo! Ya fui con el jefe ¡Ay puto, si va! ¡Para, para, para, para! Y viene otra angelidad Begrito ya sabes Haz tu chamba wey, haz tu chamba ¡Ay ah wey mamón! Párselo, párselo, párselo Párselo, párselo, párselo Veo que no hay un duro Tampoco, párselo, 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 párselo